Estamos hablando permanentemente con el gobernador, creo que tiene una misión muy especial el gobernador que es lograr una ANSES con más personal, tiene una crisis de personal muy fuerte en la ANSES-Rioja, siempre comparo con mis otras provincias que son la parte de la región y es impresionante la diferencia que existe entre cantidad de empleados de Catamarca-Santiago con la Rioja, así que yo confío plenamente en la gestión que nos va a ayudar a hacer el gobernador en esto de que esa diferencia que existe con la Rioja cuando los contextos geográficos son exactamente los mismos o muy parecidos y creo que sí, el objetivo es cambiarle la visión a ANSES y que podamos atender las consultas diarias, sin duda alguna que se trata de gestión. ¿Va a disputar la presidencia del PJ en Chilecito? Bueno, ha sido un año lo que he expresado los otros días, había escuchado al intendente en su postura de ser presidente del PJ y bueno, como mujer, la verdad que todos estos años de militancia, tantos años que le he dedicado con mucho compromiso, con mucha honestidad al partido justicialista, a la sociedad, jamás había expresado el anhelo de ocupar un cargo dentro del partido justicialista. He sido intendente y nunca fui presidenta del partido, solo he ocupado una sola vez la presidencia de la fama que después una cuestión de consenso le he pedido a otra persona ese lugar. Nunca busqué un lugar dentro del partido justicialista porque entiendo que son cuestiones de consenso, pero de verdad que después de casi 25 años de militancia dentro del PJ, fue un anhelo serlo. Yo creo que cualquier afiliado del PJ tiene la misma posibilidad.